Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bien, el día de hoy venimos, mira, vea que bonito se ve aquí Estamos en un pueblo mágico más En un pueblo mágico pero de Nayarit Exacto Es un pueblo con playa pero es un pueblo muy reconocido en todo lo que es el estado de Nayarit Y hoy venimos a que ustedes conozcan un poco más de lo que es Ayulita Por si gustan venir Aquí pueden venir a agarrar novia también Y es el puente, es un puente que es como quien dice la entrada principal, la frontera Y hay un río en sí Sí, sí es el río, de hecho dice Mario que hace poco creció este río Fue el de las pocas veces que se ha desbordado este río, miren Miren, miren, aquí pueden venir a hacer compras y de todo A ver, lo que miro es que hay mucho negocio, mucho negocio y venden demasiada ropa como americana A mí lo que he visto es que hay mucho carrito de golf Exacto Aquí todo el mundo se transporta en carritos de golf Como que ya es una tradición, ¿verdad? Ah, sí, mira, estaba mirando desde aquí como que regalan los tacos No, no creo Mario Miren de qué son, ustedes van a ver de qué son Son de birria Mario Pero ve la cola, vean, yo pienso que están regalando, ¿no? Yo pienso que han de estar muy buenos, Mario Hacemos fila a ver si regalan Pero a lo mejor si sean muy buenos Porque hace rato que pasamos, estaba más larga todavía la cola Pues es que son los tacos de birria, es lo que se desayuna Mario, es temprano aún Lo que me fijo es que es muy colorido, como un típico pueblo mágico, ¿no? Ajá, exacto, es muy colorido Pues es que en sí es un pueblo mágico Y además el Oxxo, guau Ay, qué bonito está, mira El Oxxo está bonito, Mario Mira qué bonito pasillo A ver, ven, ven, ven Para cruzar a la otra calle Les parecieron a los pasillos de Guanajuato, ¿no? Ajá, es muy chiquitos y llenos así, muy coloridos, dijera Mario Miren, aquí salimos a más restaurantes Wow, wow Incluso aquí hay siempre fiesta, ¿eh? Sí, aquí hay noche Lo que estaba mirando también Que cada restaurant tiene su estilo, miren Sí, su temática diferente Todos decoran con tipo... ¿Cómo se llamarán estos? Se me olvidó Ahí sí saben, ahí díganos cómo se llaman esas Sí, eso que sí sabía yo Pero se me olvidó Y son decoraciones de aquí de México Ah, son muy tradicionales de México Ah, para todos Días festivos, Día de Muertos 15 de septiembre, 20 de noviembre Ahorita les vamos a enseñar también un lugar muy famoso Donde todo el mundo se toma fotos Exacto, ahorita vamos a adelantarnos a eso Primero que nada vamos a la plaza, Mario Mucho restaurante Muchos colores, miren Hasta estas pulseras, aretes, llaveros Aquí encuentra hasta lo que menos se imaginen Miren, miren, miren Pueblo, pueblo mágico Ajá, exacto Es como les decíamos, es un pueblo mágico ¿Ya cuántos pueblos llevamos, Mario? Nosotros llevamos como cuatro, ¿no? Como tres pueblos mágicos Pero hay que decirles que nosotros llevamos pueblos mágicos Los que tienen mascotas son de Jalisco Ajá, exacto Y este es de Nayarit Nayarit tiene un puño más de pueblos mágicos Haz de cuenta que cada estado tiene como cinco a seis pueblos mágicos Pero recuerda que Jalisco es uno de los que tiene mayor pueblos mágicos Ah, sí, sí Ajá, hay bastantes, pero miren, Mario Ahí están las letras Ah, ahí están las letras Hasta Yulita Sí, aquí es para que todo el mundo se tome la foto Y estuve en el pueblo mágico de Sayulita Exacto Miren, eso es una decoración de aquí de Nayarit La hacen los huicholes esta Es muy tradicional de aquí de Nayarit De hecho, en cada plaza lo pueden lograr a ver Incluso yo, cuando estaba en la primaria en la escuela Yo hice de esas Es como un tipo papalote, pero no huela Realmente son hilos de colores Sí, mira, en el kiosco hay más Ah, de veras Es una cruz de palo Y alrededor está de por hilos Próximamente vamos a ver a Mario hacerlas Es un mini kiosco Sí, es un mini kiosco Pues vean Aquí está Luz Leo Y pues ahorita les dejamos unas tomas Para que vean más de este bonito pueblo mágico Que es Ayulita Se escucha como eco aquí, Paul ¿No escucha? ¿Habla? Ah Ah, ah, ah Ah, neta No, ¿qué será? Ah, ah, aquí es En este ángulo Hace un eco bien jaro Ah, como cuando trae ese efecto de sonido Sí, eso se escucha Les quería explicar que aquí hay una pintura Sobre lo que les estaba diciendo Del significado Pero no sé qué significa realmente Si alguien sabe de Nayarit qué significa esto Ajá, exacto Ahí escriban en los comentarios Pero yo pienso que así es el idioma de los huicholes Mira, Nayarit se dice Aramaratzie Ah, ahora de Durango Dice Durango Huaxamanaca San Luis Potosí Huiricuta Lo que es Jalisco Zapahuillemeta Que meta, dice que meta Pero no sabemos a dónde meta Pero miren Es el significado Es el idioma de los huicholes Bueno, se ha traducido cada estado a idioma huicholes Mira, la pintura es de Acataca Sierra Huixarica Ya me estoy diciendo hablar huicholes Bien raro Es en este, mira Aquí es donde se escucha el eco Aquí, aquí exactamente Aquí párate Ah No, ponte Ah, ahí se escucha el eco Ah Ahí es No sé si se logre escuchar ahí la diferencia en la grabación Pero es muy raro Ajá Y aquí se escucha normal No sabemos muy bien el significado Miren, como les decíamos Que es muy colorido Y hasta el piso no se salva Miren, ahorita vamos a llegar a este punto Que es demasiado famoso Porque todo el mundo se toma foto Para Instagram y para Facebook El que viene a Sayulita se tiene que tomar la foto por ley Ajá, aquí es por ley Aquí es donde todo el mundo se toma la foto Y mira, hay que mostrarles Aquí, miren, miren Incluso están tomando fotos Incluso no sé si reconozcan Mario Porque No, mucha gente yo pienso que sí De aquí de México sí saben Ajá, exacto Aquí saben Sí, es lo más reconocido Miren, están tomando fotos ahorita Exacto Es como el punto de la fotografía Ajá, es el set de la fotografía Ajá Y pues ponte por favor A ver, para hacerte como una tipo de captura ahí A ver, ponte, ponte Ahí, ahí la capturan Siempre la toman así, ¿verdad? Ajá, sí, miren Ajá Como Mario Ahí está Es que por ley tiene que haber foto aquí Exacto Es que aquí es esta zona la más conocida Sí En sí de Sayulita En el centro realmente Ajá Porque ahí enfrente está la plaza Enfrente está la plaza De aquí pasas a esta calle Que es muy conocida Donde todo el mundo se toma fotos Y más para allá está la playa Que se las vamos a enseñar ahorita Ya que bajemos Sí, enseñales a este pasillo Dale esto Ajá, exacto Y ahí se las enseñamos Bueno, ahorita ya Vamos por el mismo pasillo Ay, nos atropellan Es que aquí no hay Está así choca en Mario Aquí no hay controles No, mira De vuelta no van a atropellar Mejor cruza, Mario No hay control con los carritos Son carritos pequeños Exacto Y casi chocan Pero van muy rápido Casi chocan Y atropellan a las personas Aquí no hay control Aquí sí, fíjense muy bien Para todos los lados Mira, ahorita vamos Por el mismo pasillo Pero este mismo pasillo Te lleva a la playa Ajá, exacto Y bueno, ya llegamos a lo que es la playa de Sayulita Exacto, y ahora sí estamos aquí en la playa En el mar, la vida es más sabrosa Realmente aquí esta playa es muy conocida porque la usan para surf Sí, exacto Hay olas muy altas Ajá De hecho es reconocida por eso Sayulita Y es mar abierto realmente Aquí, aquí sí hay tiburones Sí, aquí hay mucho tiburón Por eso es una playa con mucho oleaje Ajá, exacto Y la usan para surf Incluso mucho de Estados Unidos Viene aquí a surfear Sí Y es muy conocida Pues ahorita estamos exactamente enfrente de lo que es la playa Sayulita Ajá, exactamente Esperaremos les haya gustado el pueblo mágico que se llama Sayulita Y vayan y denle like Suscríbanse Activen la campanita Y también recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram que aparecerán aquí Y también Facebook Exacto Porque también tenemos un Facebook Y estamos ahí para que puedan compartir mucho más rápido Esperemos les haya gustado Dejen su like y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau